La arquidiócesis de Santo Domingo hace acuerdo con Misionero de Nantividad de María. Compartimos un resumen especial de los 7 días con el Papa desde Vatican News. Detalles del gran telemaratón Televida, el gran evento que busca la mejora de nuestra planta televisora. Y en Arte en la Iglesia, Eribel Peña estrena nuevo video. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Por gracia y para gloria de Dios, nuevamente con ustedes una servidora Marina Lorenzo, mi compañera Raisa Rosario. Felices de conectar con ustedes nuevamente e informarles de todo el acontecer de nuestra Iglesia. De inmediato pasamos a conocer las informaciones del arquidiócesis de Santo Domingo. El arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Religioso Misionero de la Natividad de María firmaron un acuerdo para la administración de las parroquias Santa Luisa Mártir de la Hacienda Estrella y San Martín de Porres de Guanuma. Esto fue el pasado viernes en el Arzobispado de Santo Domingo. Ambas partes fueron representadas por su excelencia reverendísima, Monseñor Francisco Soria Costa, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo y el reverendo Padre Luis Gerardo Sánchez Ponce, Superior General de dicho instituto. Los Misioneros de la Natividad de María es un instituto religioso compuesto por clérigos y laicos consagrados y tiene como fin apostólico cooperar en el desarrollo del reino de Cristo y la santificación de las almas mediante una decidida y eficaz ayuda a los ordinarios del lugar en obras del apostolado sacerdotal y otros ministerios religiosos sociales, estando siempre a su disposición de acuerdo con el superior mayor competente y las presentes constituciones, salvaguardando lo esencial de la vida religiosa. Y en otra buena noticia, el pasado miércoles 28 de septiembre inició la campaña de otoño 40 días por la vida, Santo Domingo, donde por quinta vez se unirán a cientos de ciudades en todo el mundo para participar de la movilización pro vida coordinada más grande y larga de la historia. Esta se extenderá hasta el domingo 6 de noviembre y en República Dominicana será en el Congreso Nacional en horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que los sábados y los domingos la convocatoria es desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. La campaña de inicio con un acto de bendición por parte del reverendo padre Mario de la Cruz Campuzano, vicario episcopal de la pastoral Familia y Vida, quien además es asesor espiritual de 40 días por la vida Santo Domingo. Además, contará con la presencia de voluntarios y directores y la directora de campaña, Martaris Rivas. 40 días por la vida es una campaña pro vida centrada en 40 días de vigilia pacífica, oración y ayuno, frente a centros de aborto, plazas públicas, instituciones públicas y de alcance comunitario. Se escogió el periodo de 40 días por los numerosos ejemplos en la historia bíblica, donde Dios usó periodos de 40 días para traer transformaciones de impacto mundial. Y como les avisamos la semana pasada que en nuestro canal, que estuvieran atentos a que teníamos una gran noticia, pues se trataba del telemaratón Televida. Se hizo público el pasado martes, la fecha que se celebrará, que será el sábado 15 y domingo 16 de octubre del 2022. Eso a partir de las 9 de la mañana, con una programación de contenidos especiales con todos nuestros talentos, figuras del arte y comunicación del país, ministerios de música, oración y evangelización, combinado con el arte. La meta con el telemaratón es recaudar 10 millones de pesos para fines de obras sociales, la compra de equipos tecnológicos, las soluciones energéticas en nuestra planta televisora, así como mejorar la calidad HD de nuestro canal. De esta manera continuamos la digitalización de nuestra programación, esa que va dirigida a los hogares dominicanos y en el exterior, y apoyamos la misión que tenemos de evangelizar a través de nuestros medios, con una producción atractiva e interactiva, que educa, informa, forma y alegra, uniendo a las familias. Nuestro objetivo es seguir sembrando los valores cristianos y humanos, en especial ser parte de la construcción de una sociedad basada en nuestra fe católica, en la esperanza, la caridad, en la mutua solidaridad y convivencia fraterna, porque creemos que juntos llegamos más lejos. Así lo precisó nuestro reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de Televida. Y definitivamente juntos llegamos más lejos. Y en esta etapa previa al inicio del telemaratón, justamente la familia de Televida se está preparando con promociones, invitando a todos los que son parte de esta gran obra, a que se animen a participar y que también corran la voz. Y presentamos el spot oficial de este telemaratón Televida. Adelante. Únete de nuevo a nosotros en el gran telemaratón Televida, el evento televisivo que une a las familias en un mismo objetivo, sonar para seguir evangelizando y que nuestra programación llegue a nivel nacional e internacional, ahora con mejor imagen y mejor contenido en HD. Este año vamos por más. Por esto te invitamos a que sintonices nuestro contenido este sábado 15 y domingo 16 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, por Televida, Canal 41, nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Telemaratón Televida. Juntos llegamos más lejos. Bueno, si ahí estuvimos viendo el spot de nuestro telemaratón. Bueno, y con esto presentamos al Padre Kennedy Rodríguez en el Editorial de Vida. Veamos. Saludos y bendiciones, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Un llamado a la paz. Así precisamente he querido llamar este editorial de hoy. Y es un llamado a la paz, a la armonía, al bienestar, porque muchas veces nos encontramos con situaciones de verdad dolorosas para la familia, para los hogares. Sobre todo cuando se dan hechos de violencia, altercado en diferentes escenarios de nuestra población, de nuestra sociedad. Por eso un llamado también a la paz, desde lo más pequeño, comenzando en los centros educativos, pero también en medio de la familia, comenzando los matrimonios, en cada uno de sus miembros. Un llamado a la paz, sobre todo en las instituciones y también en ambientes, donde muchas veces surgen altercados y surgen situaciones de contrariedades de uno con otro. Es importante tener paciencia, vivir en armonía, para evitar sobre todo tantas muertes. Un llamado a la paz también a aquellos conductores y a aquellos que se desplazan, que muchas veces no está la paciencia y que muchas veces recurren a actos de violencia por cualquier motivo o por cualquier accidente menor. De manera que un llamado a la paz, para vivir en armonía, vivir como hermano, sabiendo que los demás son un don de Dios y una bendición, y que también ellos contribuyen a mi paz. No puede haber paz en el mundo, si primero no hay paz en tu corazón. Bendiciones. Y con esta exhortación del reverendo padre Kennedy Rodríguez, vamos a la pausa comercial. Les invitamos a mantener la sintonía al regreso, las principales informaciones de nuestras diócesis y también arte en la iglesia. Y estamos de vuelta en Noti Vida. Gracias por continuar en sintonía. Señores, ya aquí tenemos lista a Patricia Palacio, quien nos trae todas las noticias de nuestras diócesis en el segmento Conexión Interior. Muchísimas gracias, chicas. Un placer para mí compartir nuevamente con todos ustedes, también con el público de Noti Vida. Aquí, algunas informaciones sobre las diócesis de la República Dominicana. Iniciamos en el sur, ya que la pastoral juvenil de la diócesis de Baní realizó con éxito la Olimpiada Bíblica Diosesana 2022, bajo el tema Los Evangelios, en la que participaron más de 20 jóvenes provenientes de las cuatro zonas de la diócesis, San Cristóbal Centro, San Cristóbal Norte, La Costa y Valdecia. Los equipos se enfrentaron en diferentes retos, que incluían preguntas de selección múltiple, sopa de letras, entre otros. Todo sobre el tema principal que fueron los Evangelios, con el objetivo de acumular estrellas. Luego de agotar dicho proceso de evaluación, el equipo que acumuló mayor puntuación fue el de la zona norte, conformado por Orquídea Rosario, Ana Miriam Santos, Reni Nibar de Jesús, Ruth Esther Herrera, Gabriela del Pozo, Estervin José Veras y Wildalis Lebrón Paula. El jurado estuvo conformado por un representante de cada zona diócesana, quienes cumplieron con esa difícil tarea, ya que cada grupo demostró preparación y amplio conocimiento de la Biblia. La Olimpiada fue dirigida por Jennifer Valenzuela y Modesto Carrión, junto a un gran equipo de trabajo desde principios de año, para hacer dicho evento una realidad. Enhorabuena, muchísimas felicidades para la pastoral juvenil de la diócesis de Bani, que en el mes de septiembre, justamente estuvo promoviendo la palabra que será el valor del mes. Desde el sur nos movemos hacia el norte. Iniciamos en Santiago de los Caballeros, ya que Monseñor Tomás Morel Di Plan, obispo auxiliar de dicha demarcación, presidió la Eucaristía Votiva de Nuestra Señora de las Mercedes en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafei Hombres, donde también impartió el sacramento de la confirmación a 20 privados de libertad, dio la primera comunión a 22 y bautizó a otros 10. De igual modo, en dicha Eucaristía recibieron los sacramentos del bautismo y la confirmación siete reclusas de Rafei Mujeres. La misa fue concelebrada por el presbítero Dionisio Telemín y Darinel, encargados de la pastoral penitenciaria en la arquidiócesis de Santiago. Gracias a Dios, pues, seguimos evangelizando en todos los ambientes. Y nos quedamos en el norte, pero pasamos a la diócesis de la Vega, que está de jubiló, porque Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de dicha demarcación, realizó la ordenación del seminarista José Rodolfo Escolástico como diácono transitorio, el pasado sábado 1 de octubre en la Catedral Inmaculada Concepción. La ordenación fue concelebrada por Monseñor Rafael Felipe, obispo emérito de Barahona, y Monseñor Antonio Camilo González, obispo emérito de la Vega, junto a más de 10 sacerdotes de esa diócesis y otras del país. Durante la homilía, Monseñor Héctor Rodríguez expresó sentirse muy contento por la ordenación de José y le recordó el propósito del diaconado. Es que a través del servicio al que ha sido llamado, la salvación puede llegar a los confines de la tierra. De igual modo aclaró que el recién ordenado es un joven de hoy, por lo que no se puede generalizar al afirmar que la juventud está perdida. Solo por unos cuantos que andan en malos pasos al tiempo, motivó a los feligreses a que siguieran la transmisión en vivo de ordenación, para orar, para que Dios siga suscitando más vocaciones sacerdotales y religiosas para su pueblo. Pues enhorabuena para la diócesis de la Vega, muchísimas felicidades por recibir a este nuevo diácono que es transitorio. Recordar que esto significa que continúa su formación hasta llegar al presbiterado, es decir, hasta ordenarse sacerdote. Bendiciones para todos ustedes. Continúen con las informaciones de Noti Vida. Adiós, gracias por todas las buenas nuevas de nuestra iglesia y con este enfoque que ha hecho Patricia de las principales actividades de nuestras diócesis, Raiza. Así es, así es. Realmente activa nuestra iglesia todo el tiempo con muchísimas actividades, promoviendo la palabra, llevando la formación a los jóvenes, a los adultos y promoviendo las vocaciones tanto sacerdotales, religiosas, al matrimonio. Y eso, mis queridas hermanas, que nosotros recolectamos tan solo una parte de todo el trabajo que hace nuestra iglesia. Así que nosotros vamos a seguir en esto para mantenerlos actualizados sobre nuestro trabajo, nuestra labor. Y la idea es que la gente comparta las informaciones de lo que sucede en sus diócesis. Es una invitación constante que tenemos, Raiza. Claro que sí. Porque ellos son los corresponsales, digamos. Claro, claro que sí. Mira que me pareció muy interesante esas olimpiadas sobre el tema de la Biblia que hicieron esos jóvenes. Maravilloso. Y de lo que sucede aquí en República Dominicana, Raiza, ahora aprovechamos para conocer cuáles son las principales informaciones en el Vaticano. Y hacemos contacto precisamente en esa sección. Adelante. Hoy en Contacto Vaticano, le presentamos el resumen de Vatican News de los Siete Días con el Papa. Veamos. En Matera, antes del Ángelus, con el que concluyó la misa del Congreso Eucarístico Nacional, el vigésimo sexto domingo del Tiempo Ordinario, Francisco pidió a la Virgen María para que en Italia haya más nacimientos, más hijos, por el consuelo del atormentado pueblo ucraniano y por la violencia y los secuestros desde Asia hasta África. Sobre la matanza de niños en Myanmar, afirmó, estas son tragedias que no deben ocurrir. Pienso también en particular en tantos problemas en el mundo. De manera especial en Myanmar, desde hace más de dos años, este noble país se ha visto azotado por graves enfrentamientos armados y violentos que han causado muchas víctimas y desplazados. Esta semana escuché el grito de dolor por la muerte de niños en una escuela bombardeada, que parece que es la moda bombardear las escuelas. El grito de estos pequeños no caiga en el olvido. Estas tragedias no tienen que suceder. Que María Reina de la Paz consuele al pueblo ucraniano, pueblo martirizado, y obtenga para los líderes de las naciones las fuerzas de voluntad para encontrar inmediatamente iniciativas eficaces que conduzcan al fin de la guerra. La mañana del lunes 26 de septiembre, el Santo Padre recibió en audiencia a los participantes en el capítulo general número 23 de la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. A las religiosas, el pontífice las alentó a hacer siempre profecía de esa escuela del Evangelio que es para el mundo camino de salvación. La profecía que nos pide Jesús es precisamente ir contra esa corriente. Buscar el silencio, apartarnos del mundo, del ruido. Esto nos permite poder prestar atención y con paciencia artesana, individuar los distintos sonidos, sopesarlos, distinguirlos. Y de este modo, esa algarrabía inicial empezará a tener cuerpo. Lo que parecía discordante podrá ser comprendido y ubicado. Tendrá nombre, tendrá rostro. Y de esto pasamos a conocer el acontecer del arte en la iglesia en nuestro país y traemos una novedad especial el día de hoy. Y esta semana en arte en la iglesia tenemos un estreno muy especial. Se trata del estreno de tu cruz de Eribel Peña. De Eribel Peña es su tercer sencillo. Eribel Peña es adoradora, también ganadora del primer lugar del programa Mi Voz para Cristo, de nuestra compañera Ángela Medina. Escuchemos un poco más de este sencillo, tu cruz. Mi salvación eres tú en la cruz y quiero seguirte Jesús. Mi salvación eres tú en la cruz, eres mi escudo y mi luz. Señor, es un canto de esperanza que habla de ese sacrificio que nos revime, que nos recuerda, que por encima de las situaciones adversas que afrontamos en el día a día, está esa fortaleza que nos viene del Señor, que es nuestro Salvador, que nos levanta, que nos invita también a tomar nuestra cruz. Ahí está Eribel Peña, la propuesta del arte en la iglesia, en esta emisión de Noti Vida. Se escucha hermoso y nos recuerda también cuando se llevó a cabo el festival Mi Voz para Cristo, que congregó a tanto talento de nuestra iglesia y en el cual Eribel resultó ganadora. Y vemos que, para gloria de Dios, es un talento que estamos llamados a apoyar y que esas canciones sirvan para que otros también se acerquen al Señor y conozcan esta iglesia a la que por gracia hemos sido llamados. Así es, Marina. Y, señores, queremos felicitar a nuestro editor que está de cumpleaños el día de hoy, Ángel Sánchez. Muchísimas felicidades y que el Señor les siga colmando de bendiciones. Ahí está la música, el equipo de Noti Vida celebrando aquí, tras bastidores, la vida de este hermano, nuestro compañero, de esas personas que ustedes no ven aquí frente a la pantalla, pero que están en silencio trabajando y haciendo posible esta obra del Señor. Muchísimas felicidades, que Dios los bendiga hoy y siempre. Ya nos toca decir hasta luego, Raiz. Así es, pero yo les tengo una invitación final y es que en este mes del rosario, hagan su rosario en familia, se reúnan a rezar el rosario. Será hasta una próxima entrega de Noti Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!